Continuamos aquí en Washington y el placer de tener a uno de esos colombianos, emprendedores, personas que quieren mucho su tricolor y que hoy en día es nuestro gran embajador ante la Organización de los Estados Americanos. Doctor Alejandro Ordóñez, el placer de tenerlo aquí en nuestro programa Terminando. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo me le va? Con gusto, muy contento. Un placer tenerlo en este programa y sobre todo tenerlo en este ambiente tan cálido, tan maravilloso que es su casa hoy en día, porque me doy cuenta que estamos recibiendo a muchas personas de Latinoamérica que vienen a felicitarnos por nuestra gran efemérides del Bicentenario de la Independencia de Colombia. Así es, hoy tenemos la compañía de muchos embajadores ante la Casa Blanca y de muchos embajadores ante la Organización de Estados Americanos. Asimismo, muchos colombianos han venido en este día previo a celebrar, a conmemorar el grito de la independencia. Usted sabe que son ocasiones, momentos, circunstancias en las cuales se expresa el gran afecto, la gran infusión, la gran alegría de ser colombiano. No quiero quitarle mucho tiempo porque finalmente usted es el gran anfitrión de este ágape tan maravilloso en este Bicentenario, pero no quiero escapar sobre todo con preguntarle, es apenas un añito, pero uno de Colombia tiene cositas que uno no puede quitarse, particularmente cuando uno habla de la gastronomía, olvidar uno de su tierra, el sabor y el olor. A veces es difícil, pienso yo. ¿En el caso particular le hace falta algo especial de su tierra colombiana? Uy, pues mucho. Me hace falta el afecto, aunque tengo aquí a mi esposa, pero mis hijas están en Colombia, mis nietos están en Colombia. Pero no solamente eso, las vivencias que día a día, que cotidianamente, la labor que uno realiza, los problemas que uno tiene que afrontar. ¿Y de comidita? Uy, sí. Yo soy muy regionalista. A mí la comida santandereana, pero yo ahora sigo. Yo siempre que voy a Bogotá o a Bucaramanga, traigo en mi maleta arepa santandereana, si nunca me han dicho nada. Eso le iba a decir, pero carne oreada si no puede traer, ni pepitoria. ¿Me han traído? No me digas. Esta nota y muchas más la pueden encontrar aquí en nuestro canal de YouTube, así que ya saben, los pasos a seguir, sencillísimo. Suscríbanse a nuestro canal y también compartan esta información.